El hombre detenido la madrugada del domingo pasado por presuntamente atropellar y privar de la vida a una persona que viajaba a bordo de un scooter fue liberado este martes luego de que las indagatorias en torno al caso establecieron que no tuvo que ver en los hechos. En una tarjeta informativa, la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México dio a conocer que determinó la liberación de dicha persona, toda vez que las indagatorias establecieron que no tiene responsabilidad en el ilícito, dejan cadáver de mujer dentro de un tambo en calles del centro de la CDEX. Los hechos ocurrieron las primeras horas del 3 de febrero pasado, cuando la víctima transitaba a bordo del vehículo referido en Avenida Chapultepec, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en metro de la CDEX. La policía de investigación continúa los trabajos inteligencia, gabinete y campo para aprender al responsable, puntualizó la PGJ capitalina.